Evangelio de hoy jueves 14 de diciembre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud, les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente Y los violentos intentan arrebatarlo Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciados hermanos en Cristo Para desarrollar nuestra sencilla reflexión Y llevarnos una enseñanza de la palabra de Dios Pongamos atención en los cuatro puntos siguientes En este primer momento, meditemos sobre la frase Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista Para los judíos, la figura de Juan el Bautista Era alguien que solo iba en contra de las leyes de su época Hubo quienes llegaron a pensar que era un profeta Pero Jesús nos enseña que era el profeta más grande que había Juan viene a anunciar y preparar el camino del Señor Definiéndose a sí mismo en función de él Dice que no es digno de desatar la correa de sus sandalias Y que es necesario que Jesús crezca y él disminuya Es un itinerario espiritual de humildad, pequeñez y sencillez El que nos propone Juan Pensemos en los grandes personajes de la Biblia Noé, Moisés, Abraham, David Pero ninguno tan grande como Juan el Bautista Quiere decir que la grandeza tiene que ver con la pequeñez y la humildad Con brillar con la luz de aquel que es la luz del mundo Y no con la propia Debemos seguir estos ejemplos de vida Para asumirlos como propios Y así nosotros volvernos faros de luz Personas humildes y llenas de bondad Si nos esmeramos en difundir con nuestras acciones La buena nueva de Dios a los demás Juntos construiremos el reino de Dios aquí en la tierra En un segundo momento analicemos esta frase del Señor Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Estas palabras no cayeron bien entre la multitud que seguía al Maestro Porque de fondo dan a entender que lo importante No es sentirse grande en la tierra Sino ser un grande en el cielo Si nos fijamos bien Los valores que alimentan la sociedad de hoy Son el éxito, el reconocimiento Pero precisamente Esas son las cosas que arrebatan el reino Ya que muchas veces llegan sin antes nosotros Habernos formado en Dios Nada de aquello nos garantiza el cielo Pero sí los valores de la humildad El servicio La generosidad La fraternidad Y el amor Estas cosas son las que nos hacen ser grandes en el reino de Dios Pero les cuesta a los poderosos de este reino Jesús nos invita hoy a buscar la grandeza celestial Que radica en la santidad nuestra Es muy fácil lograr el poder Alcanzar un título Tener reconocimiento ante los demás Pero cuán difícil es lograr ser santos Alcanzar el título de discípulos de Cristo Y tener reconocimiento de los ángeles Lo más importante Es tener peso delante de Dios Y no de los hombres Porque el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que cualquier poderoso de la tierra Porque el más pequeño de los cielos Tiene a Dios por la eternidad Mientras el más grande de la tierra Se tiene a sí mismo Busquemos las cosas que nos hacen ser importantes Para el reino de Dios Ya que sólo éstas Nos harán vivir con Él en la tierra prometida Las cosas que nos hacen ser grandes para el mundo Sólo nos inflan Pero al final nos agobian Y nos pueden hacer perder la salvación En este tercer punto Meditemos en la siguiente frase El reino de los cielos Es combatido violentamente Y los violentos Intentan arrebatarlo Desde el principio El Evangelio ha sido perseguido Si vamos a la historia La era del cristianismo Tuvo tres primeros siglos de rechazo Y hasta el día de hoy Encontramos grandes opositores de nuestra fe Hoy todavía existen lugares Donde el Evangelio no es bien recibido Pero Dios nos tiene a nosotros A los discípulos de su Hijo Para que defendamos nuestra fe Y cultivemos la semilla del Evangelio Porque tenemos al que es más grande que Juan Al Todopoderoso Al Salvador Jesucristo Los poderes del infierno No podrán acabar con la iglesia Ni con sus hijos Esta es nuestra certeza Y confianza que tenemos Para convencernos De que el reino de nuestro Padre No podrá ser derrotado Aunque toda la fuerza del mal Actúe contra él Unámonos como hijos de Dios En la fe a Jesucristo Para que el mundo vea El fruto de los cristianos Ya que la unidad Hace la fuerza Y nada así Nos podrá vencer En este cuarto punto De la reflexión Meditemos en la siguiente Exclamación del Señor El que tenga oídos Que oiga De esta manera Jesús llama la atención De sus oyentes Sobre algo que les está diciendo Y que es de suma importancia Para sus vidas Pero aún así Es necesario prestar Una especial atención Para comprender Su significado Y para nosotros Jesús nos dice Que además de percibir Las palabras por medio Del oído Es necesario escuchar Para interiorizar Su palabra Poner cuidado Y atención Para comprender Sus enseñanzas Y no malinterpretarlas Porque muchos Sabemos oír Pero no sabemos escuchar Oír es simplemente Percibir unas palabras Pero escuchar Es profundizar en ellas A muchos nos cuesta Escuchar al Señor Porque hemos perdido La capacidad de discernir Y pensamos que todo Debe ser rápido Que las cosas Se logran fácilmente Pero escuchar al Señor Requiere tener activos Todos nuestros sentidos Y apagar la voz del mundo Para luego poder centrar Nuestra atención En el Señor Y quizás muchos Hemos oído ya la palabra Y la invitación del Señor A seguirlo Pero no lo queremos escuchar No queremos aceptar Su mensaje Sin embargo Jesús nos recalca La importancia De escuchar su llamado De ahí depende Nuestra salvación Si escuchamos hoy Su voz No endurezcamos El corazón Ante el amado Finalmente No olvidemos Que lo más importante Es ser grandes Ante Dios Y vivir el Evangelio Cada día De la mejor manera Y esforzándonos Para ser grandes Como Juan El mayor De los profetas Con ayuda De las siguientes preguntas Analicemos Nuestro interior Para mí ¿Cuál es el mayor De los profetas? ¿Reconozco que Jesús Es el Señor De la historia? ¿Cómo defiendo El reino de los cielos Ante el ataque De los violentos? ¿Escucho la palabra Del Señor Y la profundizo? Oremos Jesús Tú eres el Señor De nuestra historia Eres más grande Que los profetas Por eso te pedimos hoy Que no permitas Que hagamos caso Omiso a tu llamada A practicar tu palabra Gracias por hacernos parte De tu reino Y guiarnos cada día Y guiarnos cada día Hacia el cielo Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica